Mira, es un proceso, estamos trabajando por tener una base sólida, sí, claro que yo tomé el equipo con las jugadoras con las que estaba, entonces yo tengo que trabajar y hacerme responsable con las que están. Tenemos la capacidad, es cuestión de seguir trabajando, claro que me encantaría el siguiente torneo poder tener más jugadoras, a lo mejor ya con mayor experiencia, pero ahorita mi enfoque es con las que están y con las que las jugadoras con las que tenemos en base y de ahí poder partir.